Bienvenidos a una nueva emisión de Portal UNCE. Estoy muy contenta de acompañarlos como siempre por esta pantalla, por Canal 7, como todos los sábados. En el bloque de hoy vamos a ver en la parte actualidad universitaria un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía. Se trata de un proyecto en donde docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica y de la carrera de Ingeniería en Alimentos están colaborando con productores de la localidad de Loreto. La idea justamente es ayudarlos a realizar abonos orgánicos para sus propias producciones. Es una oportunidad de trabajar en terreno, de interactuar con los agricultores y eso además significa un nuevo aprendizaje en la materia porque se trata de un nuevo ambiente y con otros tipos de materiales y eso es muy enriquecedor, sobre todo en la etapa de formación de su profesión. Y ahora está la posibilidad de hacer sus propios abonos que lo usarían como sustrato para producir plantines y al mismo tiempo hacer un abono al suelo porque estos suelos dan parte de que estamos en un semiárido son de escasa fertilidad y los abonos lo que hacen es contribuir a la fertilidad no solamente química sino también física. Entonces hay una producción sostenida en el tiempo. Aquí nosotros tenemos muchas facilidades en cuanto a herramientas, disponibilidad de agua y muchas veces en el campo eso no sucede. Aparte es diferente los materiales con los cuales estamos trabajando. Nosotros principalmente aquí trabajamos con materiales vegetales y ellos pueden hacer uso también de muchos productos de la actividad de animales. Digamos, cuentan con muchas heces de caballo, de vaca y bueno, principalmente los compostajes que estamos haciendo con ellos son de este material como para después poder hacer una comparación entre los distintos tipos de materiales que se compostan y la calidad del compostaje que se obtiene. Y darle amplia difusión a todo este proyecto que origina una gran movida en la zona de Loreto donde participan muchos agricultores y también escuelas que están adquiriendo conocimientos que lo van a transmitir a sus alumnos. Las actividades de un proyecto de extensión que hemos ganado en la convocatoria 2018 fue aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. La cooperativa viene trabajando con pequeños productores en la producción de melón y sandía temprana con riego por goteo. El año pasado hemos continuado haciéndolo, pero como producimos los plantines hemos tenido un inconveniente que era el sustrato del cual se sostenían estos plantines. Entonces, a partir de este problema surgió la necesidad de articular con la universidad este tema que era un problema para nosotros. La importancia de este proyecto es que va a permitir generar abonos con los desechos que se generan de la propia actividad que realizan los productores como son los desechos de la producción del ganado, los guanos y los desechos de la producción agrícola. Tendría un menor costo, poder y a su vez un impacto ecológico porque es usar algo orgánico para la producción de los abonos y no tener que estar utilizando los fertilizantes químicos. Esos productos son obtenidos a través de la biotecnología del compostaje con y sin nombres biotecnologías que cuenta la institución y nuestra facultad de agronomía que tiene su módulo didáctico productivo en el campo experimental Sanjón y ahora la posibilidad de llevar esa biotecnología que está a escala piloto llevada a terreno. Y continuando con el portal en este bloque 1 vamos a conocer quiénes son esta vez las personalidades que pasan por nuestro bloque de entrevistas Proust. Diría que mi madre porque es con la única persona que compartió la mayor parte de mi vida. Mi mamá, la luchadora de la vida. Para mí son todas las personas comunes que día a día se involucran por cambiar algo de este mundo. El abrazo a mí me da mucha, mucha felicidad. Cuando estoy solo y hay mucho silencio. Logrando mis metas. La mala palabra que más uso es... La c*** de la lola. Es que alguien tenga que depender de mí en este momento donde no tengo nada realizado de lo que quiero realizar, por lo menos. La ausencia de mis padres. Me gusta estar acompañada, sea de mi familia, de mis amigos. Así que la soledad es lo que más tengo. Manu Ginobili, quizás por las palabras que él le ha dedicado en esa emotiva ceremonia a su mujer que me ha parecido grandioso. Por mencionar alguno podría ser Tomás Kubeli, que es un jugador de los Pumas. Armani, por su sencillez, la humildad que tiene. Obviamente porque es terrible. La confianza, sinceridad. Yo los he elegido a ellos como amigos, entonces no espero nada. Espero yo ser amiga y estar a la altura de ellos. Lealtad. Creería que con ninguno tendría que estudiar personajes históricos, porque siempre hay algo contradictorio dentro de los personajes que uno puede decir. Sí me identifico con tal persona. Con San Martín. Por el luchador, la fuerza, la valentía que he tenido. Frida Kahlo, tengo mucha admiración por ella. De hecho he ido, he visitado la Casa Azul y ha sido un sueño cumplido y me identifico con ella. Para alivianar el dolor, en este caso de mis hijas, como que ya va a pasar, eso no duele. Ellas me creen y les alivio ese momentito de dolor. ¿En qué ocasiones soy mal mentiroso? Me dicen que se me mueven las orejas cuando miento. Pero miento cuando siento que alguien me está mintiendo. ¿En alguna situación especial para azafar de algo? Perseveras y triunfarás. Mi lema, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Mi lema es hacerlo vos mismo. Diría que el aprendizaje continuo que hay. El salir de una estructura que vienes de tu familia, de la escuela. Y encontrarte con tanta gente, chocarte con tantas cosas nuevas, pensamientos diferentes. Tanto en los libros, en los profesores, en los estudiantes. Que te incitan a aprender sí o sí, a aprender cosas nuevas. A estar de acuerdo y estar en desacuerdo con cosas que creías antes y ahora no. Creo que es eso, el aprendizaje continuo. Lo que más me gusta es el trabajo en equipo. La gente, la posibilidad de relacionarme con distintas personas de distintas categorías y de distintas funciones. Y que permite conocer y crecer y formarme un poco más a mí también como persona. El tracto directo que tenemos con los profesores. Que nos dan mucha confianza para solucionar los problemas. Vamos ahora a un breve corte. Y a la vuelta, Anto nos espera con la entrevista de Tesis sobre la temática violencia de género. Teo.